... ¡Bienvenido! A la sección del misterio y el terror dedicada a Chenoa y su canción, Como un fantasma Bueno, efectivamente ¿Existe el fantasma de las bragas rotas? ¿Las tiene tan rotas como nos han contado o es que eran de mercadillo? ¿La muerta de la curva estaba en la cuneta o en el arce? Estas preguntas no las podemos contestar Son un misterio Pero en honor a tu canción nos vamos a acercar al mundo de lo paranorm De lo paranormal con la sección ¡Psycho Aiponía! ¡Rin, rin, chenea! ¡Rin, rin, rin! Es muy sencillo y espeluznante al mismo tiempo Te vamos a poner una psicofonía Y tienes que averiguar qué trata de decirnos el fantasma Porque no se entienden bien, ¿sabes? A los fantasmas Claro, los fantasmas no lo realizan Las psicofonías son auténticas Sí Son auténticas sacadas de Internet Como todo lo que hay en Internet Tienen un 100% de fiabilidad, ¿vale? Las psicofonías son reales grabadas por auténticos parapsicólogos Vamos allá Escuchemos la primera ¿Qué ha dicho? Puede haber dicho A Puede haber dicho A Mírame los huevos Escucha A ver Puede haber dicho también Directo de los muertos Escucha O puede haber dicho también Tírame los muebles Escucha ¿Qué ha dicho el fantasma? Es que parece como un amigo mío cuando va borracho Puede ser la A La B O la C Ay, si dice mírame los huevos me parto No, es broma Eh La La B Directo de los muertos Correcto Bueno, está muy bien Está muy bien porque es dificilísima Vamos con la segunda Bien, vamos con la segunda Vamos con la segunda Vamos con la segunda Bien Pero no se puede comprar otro cassette Puede haber dicho Puede haber dicho A Murcia 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 Sí, sí Puede ser Puede ser también B Furcia Furcia O puede ser también Ciencia 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 No te puede ayudar Puede ser Murcia Puede ser la A Murcia Del más allá Para aterrorizarnos Escuchémosla ¿Eh? Bueno, eh Se surgió debajo del agua Algo ha dicho Puede haber dicho A Cientos de muchachos Se dejan la melena No, hombre O puede haber dicho Ve Siento que mi chichi Tenga esta melena Oye, vale, ya Pablo, no te rías Del más allá ¿Vale? No te rías Del más allá No, es que Basta, vale Vamos a acabar O puede haber dicho A ver si algún muchacho Me lleva a la verbena Eh Puede ser la A La B o la C No tiene sentido ninguno La A La A Yo digo la A Es la A ¡Correcto!